Certidumbre absoluta de que seguiremos estando, que seguiremos enarbolando los mismos estandartes. No habrá fuerza humana para detenernos, pero que nada detendrá nuestras próximas conquistas. Nadia ni nadie detendrá la victoria del Frente Sandinista. Habrá, y lo repito, hasta que se mueran de rabia, FSLN, hoy, mañana y siempre. ¡Gracias!